Por no cumplir los objetivos, por no ser operativo en la ciudad por diferentes motivos, la municipalidad está procediendo al retiro de volar dos topellantas de la ciclovía que se implementó a lo largo de 15 kilómetros en la ciudad de Taraputo. El gerente de desarrollo económico reconoció que la ciclovía fue poco utilizada. En la actualidad faltan pocos lugares para retirar estos accesorios y dejar la ciudad sin la cuestionada ciclovía. Por varias circunstancias. Una de ellas es primero la costumbre, que no estamos acostumbrados primeramente a eso. La segunda, que hay parte de la ciudad que no reúne las condiciones donde hay subidas y bajadas. ¿Qué más? No se respeta. Otros conductores no respetan la ciclovía. O sea, varios factores definitivamente que no ha cumplido su objetivo esta ciclovía. Entonces hemos hecho la evaluación respectiva. Hemos demostrado al Ministerio de Transporte de que no es funcionable. Por lo tanto, sí podemos retirarle y que quede solo la pintura, la señalización de la pintura. ¿Para qué? Que en un momento que queremos hacer una actividad de un recorrido de ciclistas cuidando con policías, la podemos utilizar esa señalización de la ciclovía que va a quedar, ¿no? ¿Montilla? Ingeniero Montilla. No, no, no he visto bastantes, se miente pues bastantes accidentes. Igual que esa muerte que hubo, se dijo que, se dijo que, volar, dan choca. Mentira, pues no es cierto, porque en esa cuadra no ha habido ni volar, no ha habido nada. Entonces, la mayoría de los accidentes, señores, es por imprudencia. Hasta en los semáforos hay accidentes. Yo creo que eso, eso debe estar convencido, es que educación vial, estamos cero. Tú le orientas a una persona en vez de agradecerte, que tú le dices algo correcto, te insultan, te dicen tú eres policía, esas cosas nos dicen cuando uno se hace educación vial, para que nos demos cuenta el nivel de educación de nuestra población. El gerente de Desarrollo Económico reconoció que la ciclovía fue poco utilizada. En la actualidad faltan pocos lugares para retirar estos accesorios y dejar la ciudad sin la cuestionada ciclovía. No, eso pues se va viendo el estudio, ¿no? Ya se hizo, ¿no? No podemos ya estar quejando que se hizo, debe hacernos de berrecho. Lo interesante es también que se hizo, ha sido poco utilizado, es cierto, poco utilizado, nadie podemos negarlo eso, pero sin embargo, alguna vez, pues a eso tendremos que ir, ¿no? A una utilización de vehículos de menos contaminación que son las bicicletas. Alguna vez iremos a eso, como son ya en los países adelantados, donde ya pues tienen ellos infraestructuras, tienen calles más anchas, bueno, todo, todo un procedimiento para hacer pues una ciclovía. ¿Quién sabe eso? Faltó, acá se hizo la ciclovía en la pista que ya existió, ¿no? Y normalmente una ciclovía pues se hace exclusivamente para eso, ¿no? Es decir, el texto urbano de Tarapoto no reúne la situación. Claro, prácticamente usted ha visto eso, ¿no? Muchas, no todas las calles, ¿no? Algunas calles sí, ¿no? Pero no todas las calles, ¿no? Y para completar la meta, pues, se tenía que hacer el kilómetro que ellos han pedido, ¿no? Que el Ministerio de Transportes ha pedido. Yo quiero que eso quede bien claro. Nosotros ni siquiera le hemos podido tocar 15 kilómetros, ¿Cuántos kilómetros falta por retirar, ingeniero? No, ya gran parte ya está, ya no falta más, ¿no? Estamos en eso. Planteamos, usted va a ver, Alfonso Ugarte ya está libre de todo, ya está libre de todo para que transite la gente. Hay errores que uno comete y en una campaña electoral, pues, son los errores, ¿sabes? Que se utiliza más que las virtudes, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Se está procediendo a sacar de pocos este...? Sí, 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 está de acuerdo. O sea, pues, en la municipal no tenemos más personal, estamos despachando personal, estamos ya para... porque somos responsables, ¿no? En el sentido de que la próxima gestión, pues, no tenga demasiada carga, como se dice. A pesar que nosotros lo hemos hallado, con excesiva carga, pero el alcalde, el niño Guillermo Hernández, es muy responsable y está queriendo en lo posible dejarlo con menos carga, lo que se pueda para la próxima gestión.